Miren cómo son las cosas. Es evidente que existía una finalidad política con la liberación del expediente ante la opinión pública de la Operación Calamar a escasas horas de las elecciones de este 19 de mayo. Y es más evidente aún que la finalidad política pretendía operar a favor del oficialismo. No podemos decir que desde el Palacio se le instruyó a Wilson, Jenny y Miriam para que así sea. Bien podía darse que ellos, queriendo caer en gracia con el poder, liberaran el tema ahora. Pero entonces, fíjense ustedes lo que ha pasado. El expediente ha pasado totalmente inadvertido. Nadie está en eso. Todo el mundo está hablando de las elecciones. Y ahí ellos cometen un error capital. Jenny Berenice, que es la que maneja eso, cometió un error de desfase de línea de tiempo. Usted no podía liberar ese tema horas antes de las elecciones. O usted pretendía que ese tema iba a ser más importante que las elecciones. No. La respuesta es un no rotundo. Entonces ahora, en vez de perjudicar a la oposición, específicamente al PLD, ha obrado todo lo contrario. Porque la gente lo ha tomado de dos maneras. O no le ha hecho caso a eso, porque está enfocado en elecciones. O los que son más críticos se dicen, no, pero mira y esto, lo soltaron ahora. Guau, o sea, la justicia independiente lo soltó ahora, buscando un efecto político. restándole entonces credibilidad al tema. Así de simple. Independientemente de que si Doran Guerrero, de que si Simón Lizardo, de que si José Ramón Peralta, de si Gonzalo Castillo, bla, 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 bla. No. La gente no está pendiente a eso. La gente podrá hablar del tema, bueno, quizás inmediatamente después de las elecciones. No obstante, hay otro aspecto que por lo visto no se ha calculado. Y es que este nuevo expediente, este nuevo caso, que ya ha contabilizado 41 mil millones de pesos, le va a traer presión al Ministerio Público. Por la resolución del mismo, a raíz de los reveses que ya ha tenido con otros encartados, y por el tema de que y Danilo pa' cuándo. Y el y Danilo pa' cuándo viene a razón de que, pues ya casi todas las cabezas importantes del PLD o del Danilato, están comprometidas. Se evalució que supuestamente también estaban tras la cabeza de Vichara. Y aquel tuit desafiante de Vichara, así lo confirma. Hablando de Punta Catalina y el deber cumplido. El propio Vichara, si no tiene información, sospecha de que quieren armarle algo a él. Él que para nadie es un secreto, si no es el hombre de más confianza en el cual Danilo, pues caramba, ¿no? La cercanía y todo eso, tiene que ser uno de esos tres. O sea, si no es el número uno, es uno de tres personas de confianza de Danilo. Pero hay que decir que Vichara no suele manejarse de forma avasallante. Y quizás eso le ha permitido, digamos, mantenerse de forma paralela a todo esto. Pero, inmediatamente se ponga a correr esto, esta última operación, ya son muy pocas, por no decir ninguna, las cabezas que quedan, salvo la del propio Danilo. Y llegará un punto más temprano que tarde, en el cual la gente comenzará a preguntarse, ¿y Danilo para cuándo? Y el Ministerio Público no tendrá cómo responder a esa pregunta. Oiga bien, y no tendrá cómo responder, porque la única respuesta satisfactoria que la gente va a aceptar es la propia cabeza de Danilo, el elo aquí. Mírenlo aquí. Se imaginen ustedes a Jenny y a Wilson llevando a Danilo por el Palacio de Justicia y a un Roberto Rodríguez Manchena caminando a gatas, no entrecruzado en los pies de Danilo, con un paño de lágrimas a un lado, y un conserje limpiando, secando el piso, mojado de las lágrimas de Roberto Rodríguez Manchena. Pero, ¿qué va? Eso no lo vamos a ver. Eso no se va a dar. Porque así como existe el populismo en el discurso de los políticos, también tenemos el populismo en el ámbito judicial. Propio de la cultura de convertir el sistema de justicia en un arma política. Es así como entra el populismo al ámbito jurídico. De más está decir que eso es pernicioso para la sociedad. Entonces, este asunto de la operación en cuestión y el hecho de que se lanza el expediente ahora revela un matiz estrictamente político. Pero como la gente no está en eso, como la gente solo está pendiente de elecciones, pues ha pasado inadvertido. Y aquellos que se han percatado de lo que han hecho es restarle credibilidad Así pues, este golpe no lo recibe la oposición. El golpe lo recibe el propio Ministerio Público que esperaba que la gente desviara su atención de si se iba a dar o no una segunda vuelta al tema de Donald Guerrero, Simón Lizardo, José Ramón Peralta y otros. Otros involucrados, otros allegados, otros encartados. En fin, una errata de Jenny Berenice. Así de siempre. Señores, ya está aquí la encuesta auténtica. Al momento de la filmación de este capítulo están los preparativos para las elecciones. Sabremos si hay o no segunda vuelta. Sabremos si el presidente Luis Abinader se queda. Sabremos si son 28, 29, 15, 20, no sé, senadores. Sabremos de los diputados, pero también sabremos quién queda en segundo lugar. sabremos si la figura de Leonel Fernández podrá más que la estructura del PLD, pero también sabremos y nadie nos lo va a contar si en efecto Omar Fernández podrá vencer al candidato oficialista a la senaduría Guillermo Moreno. En fin, preguntas interesantes que van a quedar ya saldadas el lunes a las 12 del mediodía porque en este país no podemos perder un hábito que hemos ganado que es que en la noche en la noche misma de las elecciones se sabe ya quién ganó. gracias por llegar a la parte final suscríbete activa la campanita comenta comparte dale like mi compromiso es estar contigo en el próximo capítulo farmacia farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos tengo frente a mí a antonio carbone una figura de la cual nosotros poco o nada sabíamos y vamos a conversar largo y tendido con él sobre todas las cosas que él ha estado planteando y que han salido a la luz estos últimos días antonio quién eres yo soy antonio carbone ítolo canadiense dominicano nació en toronto canadá en un pueblo muy humilde de inmigrantes italianos llego de una crianza católica una crianza sana y salva en una casa que tuvo mucho amor y mucha comida y tuvo una gran infancia jugando fútbol hasta que llego a nivel a jugar en italia a nivel profesional en estos años después comenzó mi carrera ¿carrera en qué? 29 años atrás y llego a la república dominicana en 2005 por un proyecto de tabaco para comprar exportar puros de la república dominicana a nivel internacional por lo menos en medio mundo duró unos cuantos años en ese negocio ocho más o menos y vendió esa empresa a nivel internacional en las marcas que eran los patrimonios de mi familia en 2009 en 2009 salgo del país en mis negocios legítimos aquí en el país también tenía negocios en Nicaragua en Estados Unidos en el estado de North Carolina en Miami y también en Cuba cuando salgo de esos gran negocios de tabaco de puros y de cigarrillos estaba retirado por más o menos seis meses yo y mi hermano y decidimos para entrar en el negocio de juego de azar ¿en qué año fue eso? en 2010 2010 ok entonces decidimos entrar en el negocio de juego de azar a través de una empresa de máquinas de tragamoneda que era muy exitoso en ese tiempo en enero de 2011 regreso a la República Dominicana ya como estaba en el negocio de máquinas de tragamoneda estaba vendiendo muchas o miles de máquinas de tragamoneda a nivel internacional decidió con mi hermano de entrar en negocio de casinos llegamos aquí en enero de 2011 depurame depuramos en negocio entero ¿qué significa eso? depuramos es que visitamos como dos gringos dos turistas todos los casinos a nivel nacional en ese país y a través de esa depuración decidimos a comprar trece casinos tumbarlo hacerlo nuevo tipo Las Vegas servicio de siete estrellas y creamos aquí en dieciocho meses más o menos la empresa más grande de casinos en la historia de su país es la historia del mundo después que logramos ese gran éxito gracias a papadio porque lo poco mucho que uno logró en esa vida era porque estaba bendecido de dios al micrófono Antonio continúa después entramos en negocio de bancas deportivas en una semana compró cuatro franquicias y me convierto en el banquero más grande en la historia de su país de República Dominicana sí ok pero ok o sea que tú llegaste a operar en paralelo a partir del año 2011 el negocio hasta 2015 el negocio de los casinos y el negocio de las bancas de apuestas sí o sea que fuiste competencia de por ejemplo en su momento Juancito Sport estando en vivo sí sí yo estaba yo me junto con Juancito que descansa en paz varias veces estaba negociando la compra de Juancito antes que yo cayó preso como estaba negociando la compra de uno cuanto más bancas deportivas Miguel Sport etcétera sí yo compro es tan tal que a través de las bancas deportivas y las bancas de loterías compramos más o menos 15 franquicias para juntarla y armar la empresa más grande del juego en la historia de su país y también en la historia del mundo ¿para qué? para vender a la bolsa de valor que el negocio de nosotros era para entrar en un negocio donde existían empresas públicas y romper el negocio ¿qué es romper el negocio? los hermanos Carbone han entrado por lo menos seis diferentes carreras en su vida y yo te puedo decir algo que nosotros siempre somos estados bendecidos porque cuando tú dos hombres dos hijos de inmigrantes tú un pueblo chiquito puede entrar en negocio de pintura o en negocio de tabaco o de cigarrillos y ponen a tremblar las empresas públicas billonarias y le quita un 40 un 50 un 60% del mercado después de cientos de años en negocios es que esos dos hombres deben ser bendecidos como yo digo en todas las entrevistas que yo soy un milagro de Dios es un honor y placer estar aquí hoy en día con usted honorable con mi pueblo dominicano que ya es mi pueblo dominicano que estoy luchando para la protección de los derechos fundamentales de todos los dominicanos de sus hijos de sus nietos que van a venir de lo mío también que será resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 no